¡SIMSON FUE RETRAZADO! ¡Alicio! Gracias, Slendra, por los bits. Aquí no, ¿cuándo juegas Garten of Bambam? ¿O no te gustó? Eh, sí, lo tengo apuntado, pero uno de estos días. De hecho, miren esto, chat. Eh... Uy, qué buena, Mini, me marqué hace un rato, eh. Hay que poner este mote en el chat. Yo dije, no lo voy a poner porque fácil y sale pronto, pero yo creo que sí... Sí sale ponerlo, en realidad, eh. Yo creo que hay que ponerlo con el verde TV. Ahí estará, si lo pueden buscar, mods, estaría cool. ¡Silson son los amigos que hicimos en el camino! Sí, bueno. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Matthew Griffin, el director de marketing de Hollow Knight. ¡Uh! Estos peluchitos yo los tengo, están muy piolas. Están muy bien hechos, tienen imán y todo. Solo que están bien caros. Se pasó por sus enormes corazas de Valdur, el comentario oficial de Xbox, sobre que Silsson salía como máximo, el 12 de junio. Pero, ¿por qué demonios hubo un cambio tan repentino? ¿Deberíamos entrar en pánico? ¿Por qué empezó a sonar música de circo? Y es que Matthew dijo esto sobre Silsson. Habíamos planeado lanzarlo en la primera mitad de 2023, pero el desarrollo aún continúa. Estamos entusiasmadísimos con la forma en la que se está desarrollando el juego y se ha vuelto bastante grande, por lo que queremos tomarnos un tiempo para hacer que el juego sea lo mejor posible. A mí que lo sacan el otro año para que no compita tanto con Zelda Breath of the Wild y se lleve el GOTY. A mí no me engañan. Nosotros, una vez que nos acerquemos al lanzamiento, ¡Ja! En realidad sí importa mucho eso. No imagínate que es satisfactorio ver que tu juego ganó a GOTY. Si el otro año no sale un juegazo, puede ganar. Aparte también sale el juego de Spider-Man. Entonces... Pero más es por Zelda. Un juego tan masivo que ni siquiera en cuatro años de desarrollo han podido llegar a lanzar el juego. Esto se siente casi como ayudar a una abuelita a cruzar la calle y cuando estás a punto de llegar al otro lado, le haces un mataleón a lo Cristiano Ronaldo. ¡Dios! ¿Sabes qué opino yo sobre esta cochinada? Muy sencillo. ¡Silson es tan solo los amigos que hemos hecho en el camino! Pero bueno, ya, en serio. Elemente, ¿robaste la frase de acá? ¡Gracias, Mari, por los ocho meses! Mi teoría sobre el origen de Perrolol, el no solo es una deidad, es una maldición. Ajá. Todos sabemos lo que pasó con el perro y C3 yo, pues bueno, Perrolol es el perro que pasó después Ricarno y se volvió un dios, pero ahora porque los persigue a ustedes y no a C3 yo. ¿Ago? Fácil, Perrolol, lanzó una maldición. Una maldición a Cejo, pero Cejo, al ser el único huevón acuático logró esquivar la maldición, pero se la dio a alguien. A loco. Pues ahora lo sigue a él. Bueno, recuerda la reencarnación, pues bueno. ¿Conoces a Osolol? Mari. Deja de fumar. No lo hagas. Es malo. Actualmente es una empresa... Gracias por los ocho meses. ...ultimillonaria. No tiene ningún tipo de obligación de lanzar nada en ninguna fecha específica. Quieres ganar un GOTY y no salgas el mismo año que un Zelda. Y eso es algo que William y Ari Gibson siempre han dicho, pues ellos nunca confirmaron la fecha de estreno de Silk Song con sus propias palabras. Y desde que se confirmó Silk Song, nunca dijeron una fecha aproximada para no presionarse a sí mismos. Y si vieron la historia de por qué Hollow Knight se salvó del fracaso... Oye, ¿pero los de Hollow Knight tienen plata? Sí, ¿no? Se han hecho ricos, imagino. ¿Verdad que Hollow Knight originalmente iba a durar dos... Ahora me aparecen estos. Aquí está, mira, no Silk Song. ¿Eso no es? O lo acaba de subir alguien. Aquí está. No Silk Song. Leo, a lo mejor lo he subido ahorita, creo. ¿Quién sabe? Puedes poner dos. O pongo uno nada más. Lo acaba de subir. Gracias, Leo. Más y más contenido. The Good Master. O sea, el coliseo lo pusieron después. Hidden Dreams. The Clown Trope. Ese es el de... Ay, no me sale el nombre del boss este complicado. Y más contenido. Hasta hacerlo de casi 50 horas. Una auténtica locura. Y es que así funcionan... Ya carga, ya carga los emotes. A ver. No carga, uno. Se demoraron un poco en aparecer. Uy, ya me apareció a mí. WTF. Pero acá se va a demorar en aparecer, supongo. ¿Qué es lo que se va a demorar en ellos? Entonces, si antes hicieron lo mismo sin tener prácticamente dinero, ahora con todo el efectivo del mundo, ¿por qué harían algo diferente? ¿Pero es que ya estamos cansados de cargar con el peso? WTF, el inventario de Hornet. ¿Qué es eso? De este maquillaje. Yo y todos los gorditos de Holowness en Discord. ¿Se imaginan que el mismo día en que llegan a los 10.000 suscriptores se retrasa Silson? Es que es increíble. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con Team Cherry o quieres...? Bueno. Cada vez que espero más, tengo más expectativas. Es que son millonarios los tipos. ¡Gracias por ver el video!